¿Quién te dijo que sembrando en mil amores y encubriendo tus errores vas a guiar felicidad? ¿Quién te ha dicho que inventando nuevos temas solucionas el dilema a tu eterna soledad? ¿Pero quién te dijo que eres tú indispensable que eres tú inolvidable para hinchar tu vanidad? ¿Quién te ha dicho que das vida o causas muerte dependiendo de la suerte por tu volubilidad? ¿Eres tú, mar sin sal, barca sin red complemento del veneno que desfilas por crueldad? ¿Eres tú, primo hermano del demonio desertor del malicorio, triste engendro de maldad? ¿Quién te ha dado nombre habiendo por derecho como señor de mis lechos amo de la liviadad? ¿Y quién te dijo que en la tierra tú eres centro? ¿A quién te vendió ese cuento? Mira, yo le vendo tu verdad ¿Quién te dijo que en la tierra tú eres centro? ¿A quién te vendió ese cuento? Te doyendo tu verdad Te doyendo tu verdad Gracias.